Si estás buscando un Windows 10 con calidad comprobada, en el video de hoy te enseño cómo instalar Windows 10 GoS Spectre Super Lite en tu PC paso a paso. Tiene 6 formas de instalación, tales como la opción Compact, Super Lite y Super Lite SE, ya sea con o sin Windows Defender, depende como lo desee el usuario. En este caso utilizaré la opción Super Lite SE sin Windows Defender. Y si deseas este Windows 10 GoS Spectre Super Lite, el link de descarga estará como siempre en el comentario fijado. Tenemos el clásico fondo de escritorio con el logo de GoS Spectre y varios accesos directos, tales como el software CPU-Z y el GoS Toolbox, que es un software que contiene apps y funciones para instalar o modificar el sistema operativo. Este GoS Toolbox para que funcione deben estar conectados a internet, así que tengan eso en cuenta. Aquí solamente sería identificar la opción y teclear el número correspondiente y dar Enter para ejecutar la instalación o la función. Ahora veremos el origen de este Windows 10 GoS Spectre Super Lite y estaría basado en Windows 10 22H2, concretamente la build 19.045.5247. Si nos vamos a ver su rendimiento general, primero abriremos el administrador de tareas y veríamos que el sistema estaría ejecutando 28 procesos en segundo plano, un consumo de CPU en reposo de un 2 al 4% de una forma excelente y un consumo de memoria RAM de 1.2 GB de uso de 4 GB posibles. Si te gustan las revistas de sistemas operativos modificados, no olvides suscribirte al canal con campanita activada. Si nos vamos al probador de Windows, este GoS Spectre Super Lite estaría ocupando 14.1 GB de espacio en disco. Y para ver las aplicaciones instaladas, nos iremos como siempre al panel de control, y en este caso tendríamos las siguientes. Primeramente el compresor 7-Zip, luego el software CPU-Z, los Visual C++ de 2015 a 2022, el software Paint, la conexión a escritorio remoto y la herramienta recortes. Este Windows 10 Lite posee 5 actualizaciones para analizar la estabilidad del sistema y ya tiene los Net Framework 3.5 y 4.8 para un mayor rendimiento general del sistema operativo. Si damos clic derecho en el escritorio, estaría el menú extendido con opciones de energía, el administrador de tareas, una app para reducir memoria, el modo de ojo de administrador, una app para hacer pruebas con el PIN y una herramienta para eliminar temporales. Si nos vamos a la configuración, podemos apreciar que el sistema no tiene medicina, así que serán ustedes los que tendrán que ponérsela luego de instalar por completo. Este Windows 10 GoS Spectre no tiene la tienda de Microsoft ni las aplicaciones de Xbox, pero se pueden instalar desde el GoS Toolbox y en un rato más adelante lo veremos. El Windows Defender recuerde que es opcional desde las 6 opciones iniciales de instalación. Y el servicio de Windows Update funciona sin problemas, así que podrán actualizar el sistema a la última versión si así lo desean. Ahora vamos a instalar la tienda de Microsoft desde el Toolbox, paso a paso. Abrimos el GoS Toolbox y recuerden que debemos estar conectados a Internet. Teclamos la opción 10 y damos Enter para ejecutar el comando. Y primeramente se nos van a instalar por primera vez aplicaciones necesarias en el sistema y paquetes para poder instalar más tarde la tienda de Microsoft, así que debemos ser pacientes y esperar unos segundos. Una vez termine nos saldrá el nuevo GoS Toolbox y entonces tecleamos ahora el número 1 y damos Enter para que ahora sí se instale la tienda de Microsoft de una manera rápida y efectiva. Ahora vamos al menú inicio y vamos a buscar la aplicación de la tienda de Windows y vemos que se nos abre sin problemas. Ahora vamos a instalar la aplicación de WhatsApp a ver si no hay problemas con la instalación de aplicaciones desde la Microsoft Store. Recuerda dejar tu like si te gusta el video y si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios que yo siempre te voy a responder. Y vemos que la aplicación de WhatsApp se instaló y abre sin dificultades. Ahora vamos a instalar el navegador Mozilla Firefox en Windows 10 GoS Spectre Super Lite utilizando también el GoS Toolbox. Para ello, con el GoS Toolbox abierto tecleamos la opción 51 y damos Enter y más tarde la opción número 3 que es la correspondiente al navegador Mozilla Firefox y si esperamos unos segundos ya comenzaría la instalación del navegador Mozilla Firefox en nuestra PC. Ahora vamos a ver cómo navega este Windows 10 GoS Spectre Super Lite utilizando Mozilla Firefox y abriremos como siempre tres pestañas. Primero YouTube, luego Pexels y por último la web de Audionautix. Y se mueve muy rápido y fluido la navegación de este Mozilla Firefox en este Windows 10 GoS Spectre Super Lite y si analizamos el consumo con estas tres pestañas abiertas estaríamos hablando de 35 procesos en segundo plano, un consumo de CPU del 3 al 5% de una forma excelente y un consumo de RAM de 2,5 GB de 4 GB posibles. Ahora como muchos amigos me lo piden, a ver si se puede poner en idioma español ya que este Windows 10 GoS Spectre Super Lite viene en idioma inglés. Vamos a la configuración, idioma y región y añadimos el idioma español de México. Esperamos que se instale y al hacerlo añadimos español de México al sistema y nos pide que cerremos sesión para aplicar los cambios. Y al iniciar la sesión podemos notar que el sistema se puede poner en español completamente sin dificultades. Así que si deseas instalar este Windows 10 GoS Spectre Super Lite, te dejaré enlace de descarga en el primer comentario fijado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!